Hoy, 5 de junio, España guarda el último de los 10 días de luto oficial en memoria de las víctimas del COVID-19, un homenaje a todos aquellos que nos han dejado durante la pandemia. Las banderas han ondeado por última vez a media hasta en señal de duelo y a mediodía, en la puerta principal del ayuntamiento, en el edificio Puerto Sol, se ha guardado un minuto de silencio en el que han participado el alcalde José María García Urbano, concejales del equipo de gobierno, funcionarios y trabajadores de la plantilla municipal.